El día lunes el gremio Atur convoca a un paro activo de mujeres trabajadoras de la universidad en conjunto con la medida de fuerza que se hace en más de 150 países a nivel mundial con el lema si nosotros no valemos que produzcan sin nosotros. El día domingo, perdón, 8 de marzo convocamos a una marcha en la plaza 25 de mayo a las 18 horas para hacer una movilización en conjunto con el resto de las trabajadoras. Nosotros convocamos al paro de manera activa porque decimos que no es un día para festejar sino para conmemorar, sobre todo concientizándonos y haciendo concientizar a nuestros compañeros. Lamentablemente es una realidad que nos atraviesa todo en todos los trabajos, particularmente acá en la ULAR las denuncias de violencia de género cada día son más, lamentablemente. Las estudiantes son acosadas, las mujeres docentes son acosadas y también en cuanto a lo laboral, como en todos los ámbitos, esto es porque no pasa solo acá, en todos los ámbitos laborales, vemos que hay una diferencia entre las mujeres. Las mujeres somos las que tenemos que sostener la familia, somos las que tenemos que sostener el trabajo, pero siempre los cargos de jerarquía y de dirección se los llevan los varones. Entonces por eso nosotros con este lema de que si nosotros no valemos que produzcan sin nosotros y también el repudio a todos los femicidios que cada día se llevan a cabo, lamentablemente, vamos a parar y convocamos que este paro sea de manera consciente, trabajando, juntándonos, tomando conciencia y no quedándonos en la casa a festejar como si fuera un día más de fe.